Hola a todos, buenas noches. Aquí me voy a presentar, soy Nilda Chiragilio. Vamos a tocar hoy un tema muy raro, que a nadie le pasa, nunca. Vamos a ver si es cierto. Yo voy a esperar las preguntas de ustedes en cuanto yo termine de contarles. ¿Cuáles son las ideas centrales de este tema? Vamos a hablar de relaciones tóxicas. ¿Les suena? ¿Qué es tóxico? ¿Alguien sabe lo que es tóxico? Como que se emplea para cualquier cosa, ¿no? Está raro esto de tóxico. Es lo mismo que cuando te dicen te amo, ¿no? Te amo. Uno, ay, me ama. Uy, qué lindo te amo. No sabemos qué quieres decir, ¿no? Imagínate que, no sé, si a mí un señor me dice, Nilda, te amo tanto, 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 que te voy a sacar de trabajar. ¿Qué creen que le quiero de estar? Uy, mejor no me ames. ¿No? Cuando hablamos de amor, nadie sabe qué quiere decir. Cada quien interpreta lo que le gusta. Cuando hablamos de celos, nadie sabe lo que quiere decir. Cada quien interpreta que le duele, que es feo, ¿no? Cuando hablamos de tóxico, ¿qué quiere decir? Bueno, algo tóxico es algo, por ejemplo, si comemos una salchicha podrida, nos intoxicamos, ¿verdad? Bueno, es algo que nos hace daño. Es algo que deteriora nuestro nivel, nuestra calidad de vida, nuestra calidad emocional, nuestra calidad de relaciones, nuestra calidad de trabajo, nuestra productividad. Es algo que deteriora la evolución del ser humano. Por eso le llamamos tóxico. Para una persona, o mejor para una mujer, que le digan, no quiero que trabajes, le parece sensacional. Y está bien. A mí si me dicen, no quiero que trabajes, es tóxico. ¿Por qué? Porque deteriora la evolución de mi ser humano. De mi profesión, pero además de mis pasiones, además de mis relaciones humanas, de todo. ¿Sí? Entonces, todo aquello que ataque tu calidad de vida, que deteriore tu calidad de vida, que no te permite evolucionar. Todo eso, le llamamos una relación tóxica. En las redes sociales, en mi Facebook y estas otras, están apareciendo todos los días una frasecita. Acá tengo un montón de frases que están apareciendo y aparecen una cada día, para que nadie se empache. Pero, por ejemplo, si tu bienestar está en la mano de otro, y cuando digo de otro puede ser de una relación de pareja, o puede ser de tu jefe, o puede ser de tus hijos, o puede ser de tu padre, o puede ser del gobierno, o puede ser tu bienestar. Ah, ¿y sabes cuál? El tráfico. Cuando nuestro bienestar está en manos del tráfico, y algo está pasando, ¿sí? ¿Cómo puede ser que mi bienestar esté en manos ajenas? Imagínense, yo voy por la calle, y voy a una cita, y se para el tráfico, ¿sí? Y entonces, me empiezo como nerviosa, voy a llegar tarde, ¿no? Y entonces, yo empiezo a ponerme mal, y bueno, el buen dice que voy a llegar muy tarde, y entonces, me empiezo a desesperar. Nos están diciendo que el audio no está muy bien, ¿me vas a ponerte un micrófono? Ok. Disculpen. ¿Por aquí está bien? Sí. ¿Ahí? ¿Ahí me escucho mejor? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, si yo me pongo nerviosa cuando hay tráfico, ¿dónde está mi bienestar? ¿En mis manos o en las manos del tráfico? Ya sé, ya me contestaron. No, en mis manos. No, no es cierto, no está en sus manos. Sí, porque si hay muchos autos, yo me siento nerviosa. Y si hay pocos autos, no me siento nerviosa. Entonces, quiere decir que mi estado anímico lo determina la cantidad de autos que hay en la calle. ¿Sí o no? ¿Sí? Le echamos la culpa al tráfico, ¿no? La culpa del tráfico llegué tarde, y eso no me alivia, porque es culpa del tráfico. Pero, en el camino, la pasé muy mal. ¿Sí? Lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Bueno, porque salimos un día y nos reímos y la pasamos bien, después puedo dar o recibir maltrato todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué? Ah, porque lo amo. En el consultorio tengo cantidad de gente. Que hay violencia, hay celos, hay, bueno, maltratos de todo tipo. Y entonces yo pregunto, ¿y por qué estás ahí? Y me dicen, ¿por qué lo amo? ¿O por qué las amo? Ah, ok, ok. A ver, yo quiero entender esto. ¿Tú amas a una persona que te maltrata? ¿Sí? Ah. ¿Y qué dice de ti? ¿Qué dice de ti que estás a gusto? ¿Sí? Como una persona que te maltrata. ¿Sí? No necesita terapia. Si tú estás a gusto. ¿Cuál es el problema? ¿O vienes acá para que yo lo cambie al otro? Para que no te diga el maltrato. ¿Cómo es esto? Si tú te vas a quedar ahí, haga, te haga lo que te haga. ¿Sí? Porque lo amas. ¿Sí? ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Nunca entiendo bien cuando me dicen eso. Entonces, entonces no necesita terapia. ¿Sí? No necesita nada. Pero estás ahí porque quieres. ¿Sí? O no lo amas. A la persona no la amas. Pero lo que amas es la gana de conseguir tu foto. ¿Sí? La foto que tú te hiciste a la idea que ibas a lograr estando con esa persona. ¿Sí? Eso no se llama amor. Eso se llama apego. ¿Cuál es el problema del apego? Que el apego genera necesidades. Necesito tanto conseguir eso que me propuse. ¿Sí? ¿Sí? Con esta persona en particular. Que entonces voy a aguantar lo inaguantable. Voy a permitir lo impermitible. Voy a tolerar lo intolerable. Voy a... Etcétera. Y cuando uno tiene necesidad de lograr esa foto. ¿Sí? Y cuando uno tiene necesidad de lograr la foto, entonces no tiene nada que ver con el amor. Bueno, vamos a ver un poquito sobre apego. Y cuando uno tiene que ver con el amor, el apego va a generar la necesidad de conseguir eso que yo digo que quiero. Entonces el apego genera necesidades. ¿Y cuál es el problema de que todos tenemos necesidades, no? Pareciera que así es la vida. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de sembrar necesidades? ¿Cuál es? O sea, si todos tenemos necesidades, todos vemos cómo las satisfacemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la necesidad nos deja ese sabor amargo? ¿No? A ver. Imagínense que a mí yo necesito dinero. Estoy muy mal de dinero. Necesito dinero. Y voy con mi amigo y le digo, oye, mira, necesito cinco mil pesos. Lo tienes y entonces mi amigo me dice, no, mira, no tengo cinco mil, pero tengo mil. ¿Ustedes qué creen? ¿Que voy a tomar esos mil o no? Si ando necesitada de dinero. Pues sin verdad, pues voy a ganar los mil. Ese es el problema. El problema es exactamente ese. Que cuando yo necesito, me voy a conformar con limonas. ¿Sí? Ese es el problema. Las necesidades generan que yo voy a recibir limonas. Y si yo tengo apego a la foto, entonces voy a generar necesidades de tiempo, necesidades de atención, necesidades de un tipo de figura específica de mis hijos, de mi relación de pareja, de mi padre, de mi jefe, del presidente de la república, del SAT, del clima y del tráfico y de todos. Voy a necesitar que todos cambien para que yo me sienta bien. A ver, ¿qué posibilidad hay de que todos cambien para que yo me sienta bien? ¿Cuál? ¿Qué posibilidad? ¿50%? ¿20%? ¿No, verdad? No, no hay manera, ¿sí? Mientras mi bienestar esté en manos ajenas, entonces voy a generar necesidades insatisfechas de manera permanente y entonces de manera permanente voy a estar recibiendo limonas con las cuales medio me va a conformar de por mi aigras. ¿Sí? ¿Ok? ¿Para qué sirve conformarme con limonas? Para generar una vida miserable. Una vida que se construye de puras limonas es una vida miserable. ¿Miserable en qué sentido? Pero que no la sentimos completa, nos llenamos de frustraciones, de desilusiones, de desesperanza, de relaciones muy incompletas, ¿no? Donde tenemos estas manías de dame, 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 dame. ¿No? Y no. Nos la pasamos mal. ¿Sí? Siempre nos la pasamos mal. A eso le vamos a llamar tóxico. A pasarla mal por decisión. ¿Sí? a una persona, a una foto, a una ilusión, a una expectativa, ¿sí? Ok, los apegos vienen de distintas partes, ¿no? Por ejemplo, los miedos generan apegos. Es que necesito que me cuide, necesito que me proteja, y necesito que me dé dinero porque no tengo cómo vivir independientemente, ¿sí? Digamos, que todo aquello donde yo no tenga independencia económica y emocional, es altamente probable que genere un apego. Y entonces, nos vamos a encontrar con una vida donde solo sirve para sufrir en un estado de insatisfacción permanente. ¿Qué hace la gente cuando estás insatisfecha? ¿Cómo se consuela la gente cuando estás insatisfecha? Tú, tú, que alguien que me estás escuchando, ¿cómo te consuelas cuando te sientes insatisfecha? Enojada, frustrada, porque no te da eso que quieres, ¿eh? Porque no tuvieron ese detalle contigo, porque te, te, la palabra te es importante, te dejaron esperando, porque te gritaron, porque te maltrataron. Cuando estás así, cuando estás en la impotencia de, no puede ser, no puede ser que me hagan esto, ¿qué haces? Bueno, la mayoría de las personas consume, consume. Y esto nos alivia un ratito. Me compré una blusa nueva. Recuperé mi autoimagen y ya me siento chido. ¿Cuánto nos dura? Un día, dos, una semana. Y luego, ¡faz! Otra vez. Entonces, voy a consumir otro poco más. ¿Qué consumo? Bienes que no necesito sexualidad. ¿No? El amor ahora, ¿no? El poliamor, ¿no? En vez de tener una mujer, porque en general va en esta dirección y no en la otra. También en la otra, pero mucho menos. En vez de tener una, voy a tener dos, tres o cuatro, ¿no? Consumo, ¿sí? O sea, consumo, gente, consumo, sexualidad. Este es otro tema, lo vamos a tener otro día. Consumo cosas. Hoy en día la sexualidad se compra y se vende en el mercado, entonces es otro bien de consumo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a dejar en su peso, eso va otro día. Ok. Como la insatisfacción se reproduce, entonces el apego también se reproduce. Y es un círculo vicioso, que nos lleva a tener un tipo de vida en la cual es tóxica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de permitirnos crecer, nutrirnos, evolucionar, nos deteriora. ¿Sí? ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida es hacernos responsables en nuestro bienestar. Saber que o nuestro bienestar no lo proveemos nosotros mismos, o vamos a generar apegos. Sabemos que nada tiene que ver con el amor, ¿sí? Eso también lo podemos desarrollar. Pero les quiero leer algunas frases. Este, dos o tres. Las otras están ahí en mi red. Este, por ejemplo, Si te celan, cuidado. Estás cerca de una relación tóxica. Si te amenazan, o te humillan, o te intimidan, estás cerca de una relación tóxica. Si te envidian, si te traicionan, si te aburren, estás cerca de una relación tóxica. Cuidado. Esto, ustedes lo van a ver. ¿Sí? Son un montón. Y me falta, o sea, se me terminó la hoja. Tenemos, ¿cómo detectamos esto? Si nos nutre, nos eleva, nos llenamos de nosotros mismos, de esa conducta que estamos teniendo, dando, recibiendo, o nos sentimos cada vez más insatisfechos, con necesidades, con necesidades, recibiendo limosnas, y en este círculo vicioso. ¿Cómo se acaba esto? ¿Cómo se acaba esto y me pierdo el círculo? ¿Sí? Dejar de recibir limosnas, saber que mis necesidades me las satisfago yo, y por lo tanto, puedo ir disolviendo los apegos. ¿Cuánto tiempo voy a durar y según cuántos apegos tengamos, cuántas cosas? ¿Sí? Bueno, ahora quiero contestar algunas preguntitas que ustedes me hagan. ¿Cuáles serían? Tenemos una de Brenda que dice, ¿cómo puedo salir de una relación tóxica? ¿Qué debo hacer? Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? O sea, dejamos de recibir limonas, nos prohibimos recibir limonas, ¿sí? tomando conciencia de que o me doy lo que necesito o es altamente probable que me consuele con muy poquito de eso que necesito. Nos saluda Graciela García, dice llenarme de mí, fabuloso. Vamos a ir con Graciela, llenarme de mí. Eso parece difícil, y ¿sabes qué no? Llenarme de mí puede ser caminar descalza en el pasto, mirar las estrellas, tener un hobby, despertarme a la mañana, si estoy en una relación de pareja en convivencia, mirar a la persona que tengo al lado y decir, ¿oy elijo estar con esta persona? ¿O no? Preguntándolo, porque si no es la persona esa que convive con nosotros, en realidad no es un ser humano, es un mueble que hay que estar. Entonces ya ni me pregunto si quiero o no estar con él, ¿sí? O ella, ¿sí? Entonces, el primer acto de llenarme es saber si en realidad quiero compartir ese día con esta persona. ¿Sí? Eso también es llenarse de uno mismo. Pero sí, Graciela, ¿cuándo te vas a sentir que te estás llenando? Porque esto no se acaba, esto es hasta que termina, ¿no? O sea, no es que vamos y llegamos diez, ya está. No, no está, nunca está. Este es el camino. ¿Sí? Entonces, ¿qué? La independencia económica y emocional. La pareja, la relación de pareja construida sin jerarquías, sin violencia, sin control, sin seguridades. Hay una relación inversa entre seguridad y aburrimiento. Perdón, directa entre seguridad y aburrimiento. ¿Sí? Y el aburrimiento es una especie de aceite, ¿sí? Que como la humedad se va colando dentro del vínculo y va destrozando todo. Los valores, los intereses, los deseos. ¿Sí? Entonces, para ponerlo un poco más feo, la dopamina se va para abajo. Ya no quiero hacer nada. ¿Sí? El aburrimiento es una especie de cáncer. ¿Sí? En las relaciones. ¿Qué pasa cuando quitamos...? ¿Cómo se elimina el aburrimiento? Muy fácil. Rompe la rutina. ¿Sí? Y se rompe el aburrimiento. ¿Sí? Rompe la rutina, más o menos sistemáticamente, aleatoriamente, y entonces se acaba la rutina, entonces se acaba el aburrimiento. Pero, ¿qué sí aparece? Incertidumbre. Parece que hay una relación inversa entre aburramiento y incertidumbre. ¿Sí? Baja el aburrimiento y sube la ansiedad de que no sé qué va a pasar. Gracias a Dios, no sé qué va a pasar. Para que pase algo distinto. Sí, Graciela. Y una más, sobre la soledad. Nos estaban diciendo en la mañana que, ¿cómo combatir la soledad? Esta parte de apego que comentabas, ¿cómo combatir la soledad para no estar en una relación tóxica? Porque a veces aceptamos cosas con tal de no estar solos. Estar solo no es el problema. El problema es estar con un desconocido con el que no tengo nada que hablar. Ese es el problema. Porque podemos estar rodeados de 5.000 personas y sentirnos solos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no establecemos vínculos afectivos. Y si yo pienso que porque construya un vínculo afectivo en una relación de pareja y me deja sentir solo, pues, bueno, esa experiencia de todos ustedes que eso no va a alcanzar. ¿Sí? Este asunto de que la relación de pareja me va a resolver casi todos los problemas de mi vida es otra fantasía. Eso no es cierto. ¿Sí? Eso es parte del sistema monogámico. Pero esa es otra conversación. A ver, parece ser que la relación de pareja es lo más alto de todos, ¿no? Pero cuando la persona con la cual tenía esta relación se va, ¿dónde caigo? Con los amigos, con la familia, con mi trabajo, con los hobbies, con los hobbies, ¿sí? si estamos solo en una relación de pareja, entonces estamos solos. Porque primero no estamos con nosotros mismos cuidando nuestro vínculo afectivo en todas las redes afectivas. Nos pregunta Arlene Rodríguez, ¿cuáles son los ladrillos para construir la pareja? Arlene Rodríguez, te conozco. Los ladrillos son totalmente distintos de una persona a la otra. Tú tienes que saber cómo amas. Cada persona ama de una manera distinta. hay hombres que aman cuando le piden a la mujer que deje de trabajar y que tiene que contestar inmediatamente cualquier mensaje y que además tiene que mandarle una foto del lugar donde está y todos los sistemas de controles espantosos. Bueno, habrá gente que eso le llame amor. ¿Sí? Yo lo pudo. Porque, ¿cómo me gusta definir amor? Hay cinco mil definiciones de amor, pero a mí, ¿cómo me gusta definir amor? A mí me gusta decir que amar es ser felices cuando construimos todos los días las alas de la persona que amamos para que vuele aún cuando no sea con nosotros. ¿Sí? Para mí eso es una linda definición de amor. ¿Sí? Cuando nos entregamos a la construcción ponerle una pluma todos los días a las alas de esa persona que amamos para que esa persona vuele. ¿Sí? Para nosotros también poner todos los días una pluma a nuestras alas para volar. Y a lo mejor compartimos el vuelo. Y a lo mejor compartimos el vuelo un rato, un tiempo, y después cada quien abre sus alas hacia distintos lugares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo amamos? Bueno, cada quien ama a su manera, según su historia de vida. Por eso hay que elegir muy bien a quien amamos. ¿Sí? ¿Son todas las preguntas? ¿Algo con lo que quieras cerrar? Bueno, yo lo espero en la conferencia que vamos a tener el 24 de agosto. ¿Sí? Va a ser una conferencia de dos horas. Me voy a extender. Voy a profundizar unos cuantos conceptos que hoy conversamos aquí. Ahí en las redes sociales está toda la información. Y los quiero esperar a todos ustedes. Gracias por escuchar todo esto. ¿Ves? Ahora, aunque ustedes no están acá, yo no me siento sola. ¿Sí? Porque sé que todos ustedes están pensando lo que yo estoy reflexionando y yo estoy reflexionando junto con ustedes. Estoy construyendo un vínculo con todos ustedes. Entonces, yo me siento muy acompañada. Ojalá ustedes también conmigo. Porque estoy con ustedes. Y el 24 de agosto voy a estar con todos ustedes presencialmente para abrazarlos y besarlos porque esa cosa de abrazar y besar a mí me encanta. ¿Sí? Así que los espero el 24 de agosto.